El oso Remedios llegó siendo un cachorro al Zoológico Santa Fe de Medellín, luego de haber sido entregado por una familia campesina que lo encontró en zona rural del municipio de Remedios, nordeste antioqueño. El abogado Luis Domingo Gómez, el mismo que pidió la liberación del oso Chucho en Barranquilla, habría pedido también el habeas corpus para Remedios. El Tribunal Superior de Medellín negó la solicitud, pero entre tanto la entidad ambiental Corea Antioquia adelanta estudios con expertos para determinar si es viable o no su liberación. Ya cuando estamos en un punto como el que está hoy el oso es muy complejo, ya tuvo contacto con los seres humanos, ya le dieron alimentos que no son los suyos, desde muy cachorro, entonces eso va generando unas grandes dificultades. Por ahora el oso Remedios se gana el cariño de los visitantes al Zoológico. Ay pues a mí no me gustaría que se lo llevaran porque ya él está acá adaptado al Zoológico, entonces allá sería como presa para otros animales. El oso de anteojos que ya no es cachorro y tiene 20 meses permanecerá en el Zoológico hasta que se revelen los estudios de expertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!